maravilloso border collie mira qué guapos después del baño fatal están atontaicos y esta tarde vienen a por ellos este es el de vanesa el que se va a llevar vanesa que es una hembra color negrito vas a tener una dueña ahí que te va a tratar muy bien pues nada esto es nuestro canal de youtube adopta un cachorro tenéis que suscribiros y activar las notificaciones para poder ver todos los cachorros que necesitan un hogar este es nerviosito eh nerviosito ya sabéis canal de youtube adopta un cachorro estos perros son muy activos muy nerviosos necesitan ejercicio y aquel de allí también ahí escondido ninguno quiere salir bueno pues nada como ninguno quiere salir lo dejamos aquí a ver qué guapito qué guapito bueno pues nada suscribiros todos maría maría suscríbete tú también al canal vale maría que sabes que el sábado comemos venga un saludo a todos